Hola y bienvenido. Los controladores son el punto de encuentro de una petición HTTP en la entrada y en la salida. Es lo que se procesa en la entrada y en la salida de una petición HTTP. Cuando se hace una petición HTTP visitando una página o enviando un formulario, lo que se hace es hacer una petición al archivo de rutas del Aravel. El archivo de rutas que vamos a ver a continuación lo que va a hacer es normalmente utilizar un controlador y mapear una acción. Esa acción puede ser el index para poder listar las categorías o puede ser el store para poder crear una nueva categoría. Bien, dependiendo de lo que estemos haciendo. Entonces el controlador normalmente lo que va a hacer es recibir la petición del router y va a comunicarse con el modelo si tiene que llevar alguna operación con el modelo o va a hacer lo que sea, las operaciones que tenga que hacer. Una vez ha finalizado todas las operaciones va a devolver una respuesta. Esa respuesta puede ser una redirección, puede ser una vista, renderizar alguna cosa o puede ser simplemente un abort diciendo no puedo procesar porque no tenés permisos por lo que sea. Así que podemos hacer un montón de cosas, pero tenemos que entender que los controladores son tremendamente importantes cuando estamos trabajando en aplicaciones web ya que son lo que se encuentra en medio de todo, de lo que es la petición del cliente y la respuesta final. Dicho esto, para crear un controlador en Laravel, MakeController, como estamos trabajando con Laravel Sile, SileArtisan, MakeController y el nombre del controlador. Fíjate que yo estoy utilizando el namespace Wine para crear el category controller. ¿Por qué? Porque prefiero crear un namespace para lo que voy a gestionar que no simplemente crear el controlador WineCategoryController. Imagínate que tuviéramos categorías para productos en lugar de solo para vinos, otros productos. No vamos a crear un WineCategoryController y un WineProductController porque lo podemos hacer, pero al final tenemos nombres demasiado complejos seguramente y a mí personalmente me gusta más crearlo en un directorio Wine. ¿Por qué? Porque Wine, vino, aparte de categorías, puede tener otras cosas y si tiene otras cosas que vamos a estar creando Wine, lo que sea, Wine, lo que sea y vamos a tener un montón de Wines, mejor creamos un directorio y lo gestionamos de esta forma. Además, en la plataforma tenemos un curso de relaciones polimórficas con Laravel que es súper interesante para aprender a trabajar con relaciones polimórficas. La categoría es una relación polimórfica 100% candidata. ¿Por qué? Porque una categoría no solo puede representar a vinos, también puede representar a productos o puede representar a artículos de noticias. Por ejemplo, puede representar a un montón de cosas. Entonces, como puede representar muchas cosas, se convierte en algo polimórfico porque puede cambiar de a quién está representando en base del modelo que lo está utilizando. Vinos, productos, noticias, cualquier otra cosa. Así que sería una relación 100% candidata a ser polimórfica. Como te digo, en la plataforma tenemos un curso de relaciones polimórficas que puedes buscar con el buscador de la plataforma y verás que es un curso que trabaja con la gestión de archivos y es muy interesante para entender cómo funcionan este tipo de relaciones. Dicho esto, lo que vamos a hacer es ir creando todos los controladores que necesitamos ahora mismo. ¿Qué controladores necesitamos? Category Controller, Wine Controller, Shop Controller y también Card Controller. Este primero, Wine Category Controller, va a ser para gestionar las categorías de los vinos. El segundo, Wine Controller, para gestionar los vinos. El tercero, Shop Controller, para la tienda. Y el cuarto, Card Controller, para gestionar lo que viene a ser el carrito de compras. Al ejecutar este comando, lo que sucede es que dentro de app HTTP Controllers se crea el directorio Wine que no existía y el archivo Category Controller. Si vamos a ver nuestro proyecto y vamos al directorio App, veremos que en HTTP Controllers se ha creado el directorio Wine y dentro de Wine se ha creado el archivo Category Controller, que es el controlador que se va a encargar de gestionar las categorías de los vinos. A continuación, vamos a crear el controlador Wine Controller y te preguntarás, ¿por qué no pones dentro del directorio Wine el Wine Controller? Porque no pertenece a nada. Lo que pertenezca a algo, lo voy a meter dentro de un namespace para que pertenezca a esa cosa. Pero como no pertenece a nada, lo voy a dejar en la raíz de los controladores. Así que voy a ejecutar este comando para crear el controlador Wine Controller. Si vamos a revisar de nuevo a nuestro proyecto, veremos que en la raíz de Controllers se ha creado el Wine Controller. Así que aquí tenemos el directorio Wine con las cosas que pueda tener y en la raíz vamos a tener lo que no tiene otras cosas. Por ejemplo, autenticación. Dentro de autenticación profile no pertenece al sistema de autenticación porque es para el perfil. Pues ya caería también en la raíz. También vamos a crear el controlador Shop Controller que como te he comentado es para gestionar lo que viene a ser la tienda. Para mostrar la tienda con los productos al usuario. Así que vamos a ejecutar también este comando para poder crear el Shop Controller que como te puedes imaginar simplemente añade un nuevo controlador a la raíz. Y finalmente solo nos queda por crear el último controlador que sería el Cart Controller y como te puedes imaginar es para poder gestionar lo que viene a ser el carrito de compra de nuestra aplicación. Así que ya tendríamos todos los controladores. El Wine, el Shop, el Cart y el Category dentro de Wine. Que serían todos los controladores que nosotros vamos a estar utilizando. Estos controladores por sí solos no hacen absolutamente nada. Son 100% inservibles. Lo que tenemos que hacer es utilizar el sistema de rutas de Laravel que está dentro del directorio web para poder decirle lo que tienen que hacer. Aquí ya viene una configuración inicial con un proyecto Laravel que sería básicamente esto de aquí. Lo que viene con Laravel cuando creas un proyecto. Y cuando añades Laravel Brace viene todo esto de aquí. ¿Qué es todo esto de aquí? Todo esto de aquí viene a ser una ruta dashboard para cuando el usuario está autentificado, identificado en este caso y ha verificado su cuenta que es haciendo uso de los middlewares. Y además una ruta protegida simplemente por el middlewares out. Es decir, usuario identificado aunque no haya verificado su cuenta para poder acceder a su perfil. Que lo pueda editar, actualizar y también eliminar. Así que con esto lo que conseguimos de forma automática es que al haber instalado Laravel Brace tengamos este sistema de autenticación con todas las rutas que vienen por defecto con Laravel Brace. Si venimos al terminal y ejecutamos el siguiente comando, Sile Artisan Route List, veremos que tenemos todas estas rutas que son las que tenemos en nuestra aplicación. Y son las que tenemos ahora mismo porque son las que crea Laravel Brace y Laravel cuando creamos una nueva aplicación. Bien, aquí tenemos un total de 24 rutas. Fíjate que tenemos rutas para confirmar contraseña, dashboard, para la verificación del correo con la notificación, para login, para cerrar sesión, para password, perfil, registro y un montón de cosas más. Bien, en definitiva, se crean un montón de rutas cada vez que nosotros creamos un proyecto con Laravel utilizando Laravel Brace. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es configurar nuestras rutas a través de los controladores que hemos estado creando. Para ello, lo que vamos a hacer es definir un nuevo grupo de rutas debajo de lo que viene a ser Laravel Brace y vamos a añadir el middleware, out y verified para decir que todo lo que esté aquí dentro solo va a ser accesible para usuarios que estén identificados y que hayan verificado su cuenta. En otro caso, no les vamos a dar acceso. A continuación, vamos a empezar por registrar una ruta de tipo Resorts. ¿Qué es una ruta de tipo Resorts? Si vamos a ver el método Resorts de las rutas de Laravel, veremos que aquí tenemos el ResortsRegistrar y aquí lo que tenemos es, nos visten las rutas que se generan por defecto, que son Index, Create, Store, Show, Edit, Update y Destroy. Esta para listar, esta para mostrar formulario para crear, esta para guardar un recurso para crearlo, esta para mostrar el detalle, esta para mostrar el formulario de edición, esta para actualizar un recurso que ya existe y esta para eliminar. Son todos los Resorts que vienen por defecto, son todas las rutas que se van a generar por defecto. Nosotros no queremos utilizarlas todas. Antes de nada, vamos a decirle que queremos importar nuestro CategoryController aquí al inicio, porque lo tenemos que utilizar. Lo que estamos haciendo es decirle, bueno, queremos crear un Resorts para categorías. Esto va a utilizar en la URL Categories y con Categories, lo que sea, vamos a poder acceder a todos los métodos que nos ofrece el Resorts, como te comentaba anteriormente. Excepto Show, porque no queremos ver el detalle, por ejemplo, de una categoría. Vamos a tener listado, vamos a poder crear, vamos a poder editar y el detalle no es algo que nos interese. Así que el detalle directamente lo omitimos. Así que si vamos a ver de nuevo al terminal y ejecutamos el comando SileArtisanRouteList, veremos que aquí aparecen un montón de rutas nuevas que se acaban de crear. Categories para poder listar, para poder crear, para poder eliminar, para poder actualizar y en definitiva, todas las que nosotros le hemos dicho a través del método Resorts del router que queremos crear. Bien, además de esto, si venimos aquí, veremos que aquí aparece lo que es el modelo que queremos utilizar, porque cuando vamos a actualizar, estamos actualizando algún modelo. Cuando vamos a eliminar, estamos eliminando algún modelo. Y cuando vamos a ver la edición, estamos haciendo la edición de algún modelo. Así que aquí tendríamos lo que viene a ser el modelo, que nos lo va a resolver automáticamente Laravel con el RodeModelBinding, como ya habíamos explicado anteriormente, a través de la configuración del TriteHashSlack. Exactamente igual que hacemos con Categories, vamos a hacer con el controlador WineController. Bien, así que lo importamos aquí al inicio, exactamente igual, y le decimos que queremos utilizar todo, excepto la ruta Show. Y con esto ya tendríamos todos los métodos que vimos anteriormente. Tenemos el Index, tenemos el Create, tenemos el Store, tenemos el Edit, tenemos el Update y tenemos el Destroy. Tenemos todos, excepto el Show, porque no queremos ver en ningún caso el detalle ni de un producto ni de una categoría. Además de las rutas Resorts que ya hemos visto, también vamos a trabajar con rutas normales, que va a ser para la tienda. Cuando digo normales, son que no se pueden generar de forma automática con un Resorts, porque las tenemos que personalizar todas y no son operaciones de CRUD. En este caso estamos hablando de las rutas para la tienda, Shop, donde vamos a decir que el prefijo en la URL va a ser Shop, así que vamos a tener siempre el prefijo Shop para la tienda y luego le vamos a dar un alias para que se generen todos con el nombre Shop. Esto es interesante para cuando vayamos a crear URLs más adelante, podamos utilizar el nombre de las rutas en lugar de utilizar las URLs. Verás más adelante que es realmente interesante y que es 100% útil. Conforme vayamos avanzando lo irás entendiendo todo. Aquí vamos a añadir todas las rutas que necesitamos, que es principalmente una ruta para poder ver la tienda. Necesitamos ver la tienda, que el usuario acceda a la tienda. Una ruta POS para poder añadir un producto al carrito. Una ruta POS para incrementar un producto en el carrito. Una ruta POS para decrementar un producto en el carrito. Y una ruta POS para eliminar un producto del carrito. Bien, así que estas son las rutas que nosotros necesitamos para nuestro Shop Controller. Así que lo que vamos a hacer es añadirlas y fíjate que aquí ya tenemos que definir los métodos HTTP que vamos a permitir. Esto va a ser simplemente accesible para peticiones GET, es decir, para listar. Y estas para poder llevar a cabo la operación de modificar algún registro. Aquí podríamos hacer un DELETE. Sí, pero lo vamos a dejar como un POS porque al final lo que estamos haciendo es enviar una petición POS desde el formulario. Porque no estamos eliminando ningún recurso a nivel de base de datos realmente. Estamos actualizando una sesión y por eso lo vamos a dejar así. Pero lo podríamos cambiar y poner como nosotros quisiéramos. Antes de nada vamos a importar el Shop Controller para poder utilizarlo. Que aquí ya estaría importado. Y como te decía, definimos todas estas rutas. Lo que estamos haciendo es Shop barra. Estamos en la tienda. Shop, Add to Car, estamos haciendo una petición POS para poder añadir un producto al carrito. Increment para incrementar un producto, decrement para decrementar y remove para eliminar el producto del carrito. Si volvemos de nuevo al terminal y hacemos un Road List, veremos que aquí ya aparecen las nuevas rutas. Get, Shop, Add to Car, Decrement, Increment y Remove que serían POS. Y cada una de ellas con sus nombres. Aquí fíjate que tenemos por ejemplo Add to Car, Decrement, Increment y Remove además de Index. Y todas empiezan por Shop punto. Estos nombres que estás viendo aquí son muy interesantes para más adelante cuando vayamos a generar formularios y todo lo demás. Poder utilizar los nombres en lugar de las URLs. Porque las URLs pueden cambiar pero los nombres no tienen por qué cambiar aunque representen realmente lo mismo. Por ejemplo, a mí no me gusta llamarle Add to Car, le puedo llamar Add to Car. Esto si lo hago aquí no pasa nada porque cuando utilice el nombre de la ruta simplemente voy a utilizar este nombre de la ruta. Pero ahora imagínate que yo estoy utilizando el Slug de la ruta y hago el cambio y le pongo esto de aquí. Cuando haga este cambio voy a tener que cambiar todos los sitios donde esté utilizando esta ruta. Y esto es un problema porque al final los nombres de las rutas no van a cambiar pero las URLs sí que pueden cambiar. Porque a lo mejor la forma en la que has definido las URLs no te gusta y las quieres cambiar pero el nombre no es representativo para nadie más que para ti. Es como tú los quieras definir. Así que siempre es importante trabajar con nombres de las rutas en lugar de con las URLs de las rutas. Y al igual que hacemos con Shop vamos a hacerlo con el carrito. El carrito también va a tener operaciones pero a través del CarController ya no de la tienda. Y van a ser operaciones que se va a reutilizar mucho código no te preocupes por ello. Pero las vamos a hacer contra el endpoint del carrito. Así que definimos una ruta con el prefijo cart y añadimos el nombre cart. Para poder tener el alias de todo lo que vienen a ser las rutas que vamos a definir justamente aquí dentro. Y estas rutas son las que estás viendo. Tienes una ruta para alistar el carrito de compras. Tienes una ruta para incrementar un producto. Para decrementar, para eliminar. Y también una ruta para limpiar el carrito. Bien. Así que tenemos tres que se parecen mucho. Increment, decrement, remove. Aparte del index que es una ruta muy común. Y además tenemos otra ruta post que es para hacer el clear. Que esto lo que va a hacer es eliminar el carrito de compras para volver a inicializar lo que viene a ser un carrito de compras en su estado inicial. Que es sin ningún producto añadido. Si vamos a revisar de nuevo las rutas. Fíjate que aquí tenemos ya lo que son las rutas del carrito. Que se acaban de añadir. Y con esto ya tendríamos la información que necesitamos para poder trabajar con las rutas en Laravel. Lo que podemos hacer también. Aparte de esto. Y así ver la información más ordenada. Podemos decir por ejemplo pad es igual a cart. Y con esto vamos a ver solo lo que son las rutas que en el pad tienen cart. Bien. Me aparece alguna más como por ejemplo shop add to cart. Pero la idea es clara. Ver todo lo que puede afectar al carrito. Además en lugar de cart podría poner aquí por ejemplo shop. Y aparecerían las que son de la tienda. Bien. Y es una forma de poder filtrar lo que vienen a ser las rutas cuando estamos listándolas en los comandos. Bien. Aquí vemos las rutas de shop. Y fíjate que por ejemplo tenemos aquí lo que son las urls y aquí los nombres de las rutas. Estos nombres que pone shop.index.shop.actocar.shop.decremen. Son las que hemos definido aquí. Fíjate que le hemos dado el alias shop. Y aquí index.actocar.increment.decremen.remove. Todo eso es lo que está apareciendo aquí. Porque de esta forma las hemos configurado. Bien. Así que nada. Con esto ya tenemos las rutas configuradas. Esto no significa que ya hayamos definido la lógica de los métodos. No. Solamente me quiero olvidar de lo que son las rutas para centrarme en lo que es la lógica de mi aplicación. Ya dejamos las rutas configuradas. Tenemos los controladores creados. Y a partir de aquí nos vamos a poder centrar en todo lo que son los controladores que hemos ido creando. Para ir desarrollando toda la lógica de nuestra aplicación. Bien. Porque es muy importante no estar saltando de un lugar a otro. Sino que ir definiendo las partes de nuestra aplicación. Para luego poner el foco al 100% en las partes que vayamos desarrollando. Así que a partir de ahora ya teniendo todos los controladores, rutas, modelos, migraciones y toda la configuración inicial que necesitamos. Lo que vamos a hacer es centrarnos en lo que es el desarrollo de nuestra aplicación. Para ir construyendo todas las piezas que vayamos necesitando. Un saludo.